Este funesto árbol es el paraíso de los pecadores. Aquí he de liberar mi alma si quiero acceder al reino de los cielos. ¡Y usted cállese! ¡No se! Coño, Ortega. ¿Dónde está mi dinero? Mira, decirme que se ha usado el dinero, ¿no? Visita mi... ¡No! ¡Me quiero mi dinero, cojones! Dios sabe. ¡Eh, eh, eh! ¡Amanero! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Esto es mi guía, saludo! ¡Vamos a salir de golpes! ¡Vamos a golpes! ¡Aca, pato, eh! Cuando Rusia era la Unión Soviética, los tracos eran más serios. Porque esas gallinas, las muy petadas, no paran de echar huevos. Huevos y huevos y huevos. Y eso significa un plan contable del copón que lo llevo... ¡Raco! ¡Santia, orejo! ¡Y! ¡Mabanza! ¡Nabanazo! ¡Vamos contando huevos! ¡Ya se te podía pegar algo, picocho! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Turista! ¡Ustedes son un animal de problemas, eh! ¡Lalajara! ¡¿Qué quieres, mío?! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Visita mi canal! Bueno, yo, sí, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¡Sí! ¡Mira, lo cogí prestado yo! ¡Si tú sabes por qué lo cogí prestado! ¡Porque a mí me ronca los cojones! ¡A que tú no se... Oye, vámonos, que esto se pone feo. ¡Hala, vamos! ¡Rocito! ¡Rocito! ¡Llevo que estoy embarazada! ¡Rocito! ¡Llevo que estoy embarazada!